Acá tenemos un planteamiento interesante, mira que nos dicen que hay un cuadrado inscrito en una circunferencia cuyo radio es R y la pregunta es, ¿cuál es el área del cuadrado en términos del radio de la circunferencia? Mira las alternativas, pausa el video, analiza e interpreta por ti mismo, haz tu dibujo, resuelve, lo haces allí y luego comparamos. ¿Listo? Vamos a empezar. Muy bien, yo aquí con mi arte abstracto voy a tratar de hacer un círculo cuyo cuadrado esté inscrito en ella, ¿de acuerdo? Entonces, mira que si aquí trazamos nuestra pequeña circunferencia, vamos a suponer que esto de acá sería una circunferencia, el truco está en dibujarlo desde abajo con la mano levantada, por si te lo has preguntado. Entonces allí tendríamos que, suponiendo que esa es mi circunferencia, vamos a trazar el cuadrado que debe estar inscrito en ella, ¿de acuerdo? Mira, de aquí si hago esta línea, esta línea, esta línea y esta otra línea, con efectos de sonido, suponiendo que quedó perfecto. Perfecto, hice lo mejor que pude partir, por favor, no me vaya a criticar el dibujo. El radio de la circunferencia desde mi centro hasta cualquier punto del borde mide lo mismo, ¿sí o no? Te ubicas de aquí hasta aquí, debe medir lo mismo que de aquí hasta aquí, mide el radio, ahí está la clave. Un ejercicio que trabajamos esto, ¿ok? Pero aquí es al revés ahora. La pregunta es, ¿cuánto o cómo se puede representar el área del cuadrado en función del radio de la circunferencia? Entonces tú dices, bueno, resulta que si este es el radio, la diagonal del cuadrado es dos veces el radio porque es el diámetro de la circunferencia. Si tú trazas esa línea completa, o la trazas desde acá así, mira que desde aquí hasta aquí, tienes dos veces el radio, quiere decir que esto es dos R, ¿sí? El área del cuadrado, ¿qué necesitas tú para calcular el área del cuadrado? ¿Cuánto mide el lado? Dame a mí cuánto mide el lado y multiplícalo por sí mismo y quedaría el lado del cuadrado, ¿o no? Entonces, control C, control B, ahí tú tienes un triángulo, que al final es un triángulo equilátero, un triángulo rectángulo isósceles, se le conoce como isorrectángulo, un triángulo de dos lados iguales, que mide L por L y 2R es la diagonal, la diagonal del cuadrado mide 2R. Conclusión, de aquí tú necesitas encontrar cuánto mide el lado. Entonces, tú puedes hacerlo con el teorema de Pitágoras, ir hacia un lado, ir hacia el otro, te toca reinventarte. ¿De acuerdo? Entonces, atención, si lo haces por el teorema de Pitágoras, te quedaría que la suma de los cuadrados de estos dos es igual al cuadrado de este. Recuerda repasar los conceptos del teorema de Pitágoras. Entonces, de aquí, el lado al cuadrado más el otro lado al cuadrado tiene que ser igual a 2R elevador al cuadrado, ¿sí o no? Ok. Vamos a despejar cuánto sería el valor de L. Estos serían 2L cuadrados, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Esto de aquí serían 2L al cuadrado tiene que ser igual a 4R cuadrados, ¿cierto? Básicamente, lo que estamos haciendo es que la suma de estos dos tiene que ser igual a dos veces el radio, que es la diagonal. Y mira que estamos encontrando el lado en función del radio de la circunferencia. El 2 va a pasar a dividir, y no quedaría aquí 4R, sino ahora 2R, ¿sí? Y el lado quedaría entonces el 2, cuando lo pasamos como raíz cuadrada, mira que nos quedaría lo siguiente. El lado sería raíz de dos veces el radio. ¿De acuerdo? Entonces, a partir de aquí, sabemos que esto sería el lado de nuestro cuadrado. Si esto mide, atención, si esto mide raíz de 2R, este también mide raíz de 2R, y cuando tú aplicas acá, la diagonal quedaría esta. ¿De acuerdo? Entonces, teniendo ya cuál es el lado de nuestro cuadradito bello, precioso y hermoso, teniendo ya que esta distancia de aquí mide, vamos a ponerlo aquí así en azulito, raíz de dos veces el radio del círculo, esta distancia, pues simplemente el área del cuadrado sustituimos eso allí, ¿o no? Bueno, entonces, al sustituir, ¿qué nos queda, muchachos? Que sería el lado del cuadrado, que de hecho, míralo aquí ya, ¿no? Es escribir raíz de 2R al cuadrado, y eso sería 2R al cuadrado. ¿Ok? Se cancela la raíz, que de hecho, L al cuadrado, ¿qué es lo que tú estás buscando? Mira que desde aquí ya lo teníamos. Porque tú estás buscando el área del cuadrado, que es L al cuadrado, ¿sí o no? Entonces, mira que esta sería la respuesta correcta. Básicamente, te están diciendo, de un cuadrado inscrito, si la circunferencia estuviese aquí adentro, el cuadrado está circunscrito. Entonces, pilas con esas notaciones de la parte verbal. ¿Ok? El lado, básicamente, lo que encontramos fue con Pitágoras. La diagonal del cuadrado es el diámetro del círculo, que es dos veces el radio. Si esto es L, esto es L, esto es dos veces el radio, pues buscamos quién sería el lado. Y elevando el cuadrado tenemos el área. Básicamente, y la respuesta correcta, alternativa B. ¿Quedó claro? Ok. Listo. Chao.